El contador infantil CRIBE 500 Capítulo 23 Laura Morin CRIBE 100 organizados se habla del aborto, nos estamos refiriendo claramente a la interrupción voluntaria del embarazo. Aunque las causas por las cuales una mujer decide ponerle freno al embarazo son variadas, las consecuencias sí muestran tendencias que nos llevan a reflexionar. En el mundo, la mitad de los abortos son inseguros y debido a su clandestinidad, casi todos ocurren en países en vías de desarrollo. Mueren 47.000 mujeres al año por abortos mal practicados, lo que significa el 13% de las causas de mortalidad materna. En América Latina, un millón de mujeres sufren hospitalización al año también por abortos mal practicados. Y en Argentina, el aborto es la primera causa de mortalidad materna según el Ministerio de Salud de la Nación. Se producen entre 460.000 y 600.000 interrupciones del embarazo al año. El aborto atraviesa cuestiones referidas a la salud pública, el género, los derechos humanos, la religión, los medios de comunicación, la educación. Sin embargo, su debate y tratamiento formal sigue siendo una decisión política. Entrevistamos a personajes de nuestro distrito que desde diferentes disciplinas y lugares sociales hablan de esto, del aborto como una realidad. El aborto de este aborto para la solución como una realidad. Abortar el proceso de gestación es una práctica de larga data en la Argentina y que va a coincidir a su vez con distintas técnicas anticonceptivas que también se van a ir utilizando en el transcurso del tiempo. Transitada por todas las clases sociales, desde las españolas que se iban durante la época de Franco a abortar en Londres, las de clase alta por supuesto, hasta las que recurrían a una comadrona que con una aguja de tejer perpetraba ese tipo de operación ilegal sin ninguna condición de asepsia y en la mayor parte de las veces ni siquiera un conocimiento anatómico de lo que estaba haciendo. Si bien el aborto es una práctica de amplios sectores sociales, el Estado considera que el aborto es un delito y que es un delito penal. Por lo tanto, esa práctica es una práctica que es oculta y que va a impedir analizar ese fenómeno en un proceso histórico de largo plazo. A los abogados nos interesa el concepto jurídico de aborto, que es cuando hay un acto intencional de uno o más personas para expulsar ese feto, es decir, para interrumpir el embarazo y dentro de esa acción humana distinguimos el aborto como delito, que tiene una tipología en el Código Penal con algunas variantes, y el aborto no pulible, que son los casos que la ley permite que el aborto se realice sin sanción penal. Depende en qué juzgado caiga la causa, se autoriza un hospital, en este caso provincial, como puede ser acá el matrón infantil, y hay médicos que están de acuerdo en hacerlo y otros médicos que no están de acuerdo en hacerlo. Estos cuatro tipos no punibles han sido objeto de mucha discusión a lo largo de casi 100 años en la jurisprudencia argentina y felizmente la Corte pudo discernir estos cuatro casos porque el artículo está redactado de una manera bastante confusa, sobre todo el segundo inciso que habla de la violación de la mujer y del atentado al pudor a una mujer idiota o demente era interpretado por los sectores conservadores como un solo caso, es decir, la violación o atentado al pudor a una mujer idiota o demente, no una violación a una mujer capaz o normal o que no tiene ninguna incapacidad. Puede entenderse que el aborto se produce por una sola causa, debido a un embarazo no deseado. Entonces, ¿por qué se producen tantos embarazos no deseados? Porque la gente se acuesta entre sí. Fundamentalmente creo que se producen embarazos no deseados. Yo creo que el embarazo o la preñez son decisiones y son decisiones que se construyen en la historia y que tienen una dosis de conciencia. Pero, digo, todos estos elementos están ausentes en el momento en que un hombre y una mujer, un chico y una chica, una mina y un tipo, digo, se encaman. La raíz profunda de este porqué es la desconexión o la disociación entre el sexo y el amor. La relación sexual aparece desconstectualizada del amor entre un hombre y una mujer que reclama ciertos condicionamientos de un proyecto de vida, de una vida en común, juntos. A mi modo de entender, tal vez esta es la raíz profunda de por qué tantos embarazos no deseados. Falta de oportunidades, falta de justicia, en realidad, justicia social en otras y tener un hijo es poder tener algo. Ellas me decían, es mi hijo. En otros casos son embarazos no deseados que inconscientemente calculo que uno sabe. Entonces no termina siendo no deseado. Yo creo que estamos formando a un hombre con genitales muy grandes pero con cerebros muy chicos. Y tal vez en esto sea educar en un eros razonable. O precisamente la razón reclama esta dimensión profunda del ser humano. Ahora se habla y en muchos hospitales medianamente equipados encontrás desde DIUS hasta preservativos gratis y asistencia en instancias incluso psicológicas desde el costado del Estado. Algo que en otro momento hubiera sido impensable. Parece raro, ¿no? Porque estamos en el 2013 y creo que se hacen campañas constantemente con respecto a cuidarse. Más que nada por el tema de las enfermedades también. Pero creo que a veces hay un poquito de inconsciencia de parte de los adolescentes y de los jóvenes y también de... o de que tal vez la educación en cuanto a lo que tiene que ver con la sexualidad no llegó bien a los chicos como para que incorporen esto de cuidarse a la hora de tener una relación. Pero, ¿qué es un aborto? ¿Dónde entra al juego el debate moral? ¿Es la vida lo que debemos valorar como bien supremo? ¿Es el embrión recién fecundado un mero intruso o una simple célula? Llegamos a un momento histórico en donde confluyen con contradicciones, con tensiones, dos posturas ideológicas que a su vez se condicionan mutuamente. Por un lado aquellos que defienden el carácter sagrado de la vida desde un primer momento de su concepción y por otro lado aquellos que plantean que tienen que existir políticas públicas implementadas en el Estado que garanticen a las mujeres la autonomía frente a la decisión de procrear. Nosotros creemos que no se puede legalizar la muerte, porque a veces siempre se viene haciendo y escuchamos que se hace hincapié en los derechos de la madre. Está perfecto y que es real y que hay que asistir a una madre, el Estado tiene que garantizar la contención, el acompañamiento, el darlo en adopción o no, que es un tema muy engorroso en la Argentina, pero nadie habla o muy pocos hablan de los derechos de esa criatura. Podría ser un asesinato tener un hijo que uno no quiere, tenerlo a una edad en la que uno no está maduro, tenerlo porque fue producto de algún momento y bueno, en realidad hay que tener una madurez determinada y un deseo. Entonces, bueno, la verdad que yo pienso más en la mujer y en los derechos de la mujer y la libertad que tenga que hacer de decidir lo que sea con su vida y con su cuerpo. Creo que en esto para nada es un asesinato. ¿Cuál es la forma de vivir? Que nos expliquen qué es la vida, no solamente el nacimiento, se debería agregar un montón de otras cosas a eso de vida. Porque si solamente sería la vida lo más importante y no las condiciones, entonces estaríamos solamente haciendo a la mujer de un ente reproductivo, totalmente reproductivo. Ni siquiera nos sentamos a discutir del tema porque las posiciones son muy contrapuestas, no podemos fijar los límites a ese disenso y mientras tanto hay millones de mujeres, se habla de 40 millones de abortos por año, se habla de miles de muertes por año en América Latina y eso pasa a ser un dato estadístico, pero no un dato que ponga como prioridad atender la situación. La Iglesia, porque cree en Dios, defiende el valor absoluto de la vida y porque defiende la vida y porque respeta la vida y porque ve en la vida una obra, en cada vida una obra original de Dios, es que la Iglesia se opone, en este caso, al aborto, pero profundamente porque defiende un valor y lo considera como un valor fundante sobre el cual se apoyan el resto de los valores que recaen sobre el hombre. En mi propia historia figuran por lo menos dos abortos, digamos, de mujeres que estuvieron embarazadas estando en pareja conmigo hace de estos muchos años y yo creo que fue una decisión justa en ese momento que lo hubieran practicado y si creo que algo es justo, creo que no puede estar penalizado. Desde lo económico ni hablar, desde lo económico vos podés solucionar el tema al otro día. Desde lo afectivo, es una mochila muy pesada. Para cualquier mujer, yo te puedo asegurar, Francisco, que ninguna mujer desea hacerse un aborto. Ninguna, absolutamente ninguna. Ninguna quiere pasar por el proceso de terminar con un saco gestacional, más allá que no se vea el embrión, porque sabe que eso después va a ser un embrión y después va a ser un feto, después va a ser un bebé, va a ser un hijo. Y cuando lo hacen, la culpa es muy grande. O sea, no termina solamente con este tema. O sea, la mujer pasa por un proceso donde instintivamente y genéticamente está formada para eso, para procrear, pero en ciertas condiciones. Y esas condiciones son las que uno como sociedad tiene que aceptar. Hay situaciones y condiciones donde no es el momento adecuado, no es el momento oportuno, y muchas veces nosotros no somos quién para juzgar a una persona. Pensemos que el dato estadístico después nos refleja esta desigualdad. Es decir, si por año mueren 80 o 85 mujeres en la Argentina por abortos mal practicados, de esas 80, 85, 70, 75, 78 son mujeres pobres, que generalmente ni siquiera son atendidas por personal médico. A ver, de que en los sectores más bajos es más proclive que haya muertes de mujeres que accedan al aborto de una forma clandestina. Y yo te digo, es todo un tema, pero no solamente restrictivo a este punto sobre el aborto. Nosotros tenemos una encuesta realizada de todo lo que es el NOA, del noroeste argentino, y es, pero, de verdad que es devastador ver la cantidad de mamás que mueren por mala praxis. Este, es muy triste. En lugares clandestinos, en casas de familias, en casas, en algunos lugares que existen acá, corren el riesgo de infección, corren el riesgo de morirse, corren el riesgo de no poder tener más hijos en su vida. Es absolutamente desigual. Y sin duda tenemos que trabajar por una sociedad más igualitaria, para que todos tengan deberes y derechos disímiles. Lo que es cierto es que la valoración moral respecto del aborto es la misma en la clase baja, en la clase media y en la clase alta, porque estamos hablando de un valor absoluto que es de la vida. El debate sobre el aborto traba la homogeneidad. Las tendencias de conservadores y liberales se confunden aquí, y dentro de cada partido político, instituciones religiosas, existen fuertes desacuerdos y conciliadoras estrategias. Si la Alemania Oriental mantuvo el aborto legal hasta la caída del muro, la Rumania de Cauchescu lo castigó con la muerte. Lenín lo había legalizado en 1922, y Stalin lo volvió a prohibir en 1936. En China, el aborto legal tampoco fue una conquista de las libertades individuales. Fue por el riesgo de superpoblación. El perfeccionamiento de la raza, o eugenesia, sirvió tanto para prohibir el aborto como para permitirlo. Hitler lo condenó severamente entre los años, pero indiferente frente al aborto de judías o gitanos. El perfeccionamiento de la raza fue en la Argentina de 1913 el motivo para hacer la excepción a la penalización sobre abortos a mujeres con deficiencias mentales. Y acercándonos más a nuestros tiempos, es curioso lo que ocurre en nuestro país. Desde la restauración de la democracia, se presentaron más de 50 proyectos para legalizar el aborto. Ninguno prosperó. Alfonsín se declaró en contra al igual que Mena. Este último creó el Día del Niño por Nacer, dejando en clara su postura. Tiempo después, quien era su mujer, declaró haberse practicado un aborto con el apoyo de Carlos Saúl. Cristina Fernández de Kirchner, en una entrevista en 2003, también se posicionó en contra del aborto. Sin embargo, dentro del Frente para la Victoria, hay decenas de diputados y senadores que han apoyado el proyecto por la despenalización. Se han votado en el Congreso leyes como la de matrimonio igualitario o muerte digna que cuestionan sólidas banderas de las principales religiones. Aún más curioso es analizarlo desde una perspectiva latinoamericana. En la última década, los gobiernos democráticos han impulsado valiosas políticas de Estado que tienden a proteger a los sectores más postergados. Sin embargo, a excepción de Uruguay, ningún país se ha atrevido a modificar la legislación punitiva respecto del aborto. En 2013, el Concilio Vaticano eligió a Jorge Bergoglio como nuevo pontífice de la iglesia más representativa en el mundo latino, siendo el primer papa no europeo. ¿Cómo influye esto en la región en términos políticos de cara a la problemática del aborto? Lo desconocemos. Argentina está muy mal ubicada en el tema de embarazos clandestinos, o sea, en abortos clandestinos, en la realización de la interrupción de embarazos. Te voy a decir el primer país. El primer país es Haití. El segundo es Jamaica y después viene Argentina. O sea, fíjate vos la responsabilidad, eso te hablo de ahora, del año 2013, la responsabilidad que nos compete como país en salir de una estadística donde a nadie le gusta estar. En este país, afortunadamente, hay una ley que se llama de educación sexual integral, que ha sido muy bien debatida, que tiene que ver con el Ministerio de Salud de la Nación y también con el área de educación, por el cual es obligatoria. En cada uno de los estamentos escolares, desde el periodo inicial del jardín de infantes hasta que termina el secundario, que haya actividades educativas en cada institución que tiene que ver con la promoción de la salud sexual y salud reproductiva, educación sexual, en cada uno de los sistemas. Este centro articula con todos los otros sistemas que hay dentro de Miramar. Articulamos con niñez, con infancia, articulamos con desarrollo humano, articulamos con los hospitales, con las salitas y con las escuelas. En las escuelas lo que hacemos son talleres de prevención, que están dedicados a los adolescentes. Y ante la problemática de un montón de mujeres que se realizaban abortos, nos llega a nosotros la información de Grávida, nos contactamos con Grávida Central, que está en Buenos Aires, y a partir de ahí empezamos a capacitarnos para poder hacer el centro acá en Miramar, bien de coche. Por lo general, dentro de nuestra sociedad, lo que se ofrece es el aborto como la salida más fácil. Nosotros lo que presentamos es otra alternativa. Se ofrece la salida del aborto, y Grávida ofrece la otra alternativa, que es la salida, que se queden con su bebé, y nosotros ofrecemos ese acompañamiento. En el municipio, nosotros trabajamos, la forma más articulada que podemos, educación con salud. Y es allí donde hay un programa, también creo que es nacional, llamado Médicos Comunitarios. Estos médicos comunitarios están en los distintos CAPS y trabajan con las problemáticas de la gente que accede a ellos o recorren ellos los barrios. Los equipos de orientación de las escuelas, sabiendo esto, se acercan y trabajan junto con el programa de Médicos Comunitarios y existe la prevención. Primero, desde la escuela, en cuanto a lo que es la educación sexual integral, ya como ley obligatoria para trabajar. Y luego con salud, con monitoreo. Esto no quiere decir que no haya embarazos adolescentes. Y acá no tenemos presencia, más que en el hospital, que, lo que decíamos hoy, se recibe el aborto en curso. La mujer no da más y al tercer o cuarto día, por la hemorragia, por la fiebre, por el desprendimiento que tiene de lo que sea en su canal ginecológico, requiere intervenciones, atención con tratamientos de infección, tratamientos de terapia intensiva, etc. Así que no hay esa posibilidad. Es mínimo lo que nosotros vemos respecto de lo que sospechamos que ocurre. Lo que el gobierno actual está haciendo es tratar de hacer un máximo aprovechamiento de la legislación vigente, privilegiando el derecho a la igualdad, el derecho a la intimidad de la mujer, privilegiando la no discriminación y poniendo a los centros de salud pública como verdaderos protagonistas de este tema. Lo que no creo es que esos niveles de asistencia sean suficientes y no creo tampoco que los contenidos que los organismos de decisión pública impulsan lleguen realmente a la gente porque vienen filtradas todas las informaciones, todas las directivas, por una serie de estratos que no lo cumplen. Si una pareja o una mujer sabe perfectamente lo que quiere, lo que puede, lo que debe hacer con su cuerpo en función de lo que fue aprendiendo en familia y con los programas de acción sexual integral. Y se le fue ofertando las distintas variantes y posibilidades gratuitamente para manejarse su anticoncepción vía inyectables, vía comprimidos orales, vía comprimidos anticonceptivos para cuando una mujer lacta, vía preservativos, vía no hacerlo, o vía tomar la píldora un día después dentro de las 24 horas, 36 horas de esa concepción o supuesta concepción. Ahí sí puedo hablar de algo que atravesando el que falló con esto, con esto, con esto, con esto, como trabajo la despenalización del aborto, suponiendo, ¿ya? Como una vía de excepción porque hemos ido trabajando esto. La despenalización del aborto es que una mujer puede decidir por sí sola, que no haya ningún tipo de situación ajena a su decisión y a su elección de vivir o de su forma de vivir, más allá que a la que ella le compete, que ella decida de su cuerpo y la ley no lo ampara. Todos los que hemos recibido en alguna guardia una paciente menor negando que se haya hecho un aborto y sabiendo que con este síndrome de Mondor, así se llama, ¿cómo termina una paciente que se hace un aborto? Termina con una infección generalizada, con una insuficiencia renal, lúcida, con tremendos dolores y negando lo que ha hecho o lo que le han hecho. Entonces, desde ese momento, como médico, nos nace indudablemente la participación y de alguna manera la responsabilidad como para poder asistir legalmente a los que por ahí no entienden del tema médico hasta dónde está nuestro punto de vista biológico correcto y el punto derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida. Por un lado, me parece que está bueno el debate que se instale, no es un tema tabú, me parece que está bueno que se pongan todas las cartas sobre la mesa y que todas las voces podamos hablar sobre este tema, sobre el tema del aborto, porque nos da la posibilidad de pensar como sociedad qué sociedad queremos ser, qué sociedad queremos construir, sobre qué valores queremos fundamentar esta sociedad y pensar que si se vulnera el derecho a la vida, sobre todo en los más frágiles y en los más indefensos como son los niños no nacidos, de algún modo estaríamos legitimando cualquier otro atropello sobre la dignidad del hombre. Nadie cambia su postura y vemos pasar los años y seguimos viendo las mismas muertes o más muertes o menos muertes y aunque sea una, vamos a seguir fallando como sociedad. Aunque una persona en este mundo, en esta sociedad, en Argentina, aborte de manera clandestina, tenga posibilidad de muerte, vamos a seguir fallando. No hay otra postura. Hace falta ganar voluntades del común de la gente trabajando en las escuelas, trabajando en la sociedad de fomento, trabajando en los centros de atención primaria de la salud, trabajando en los sectores como el que pertenezco yo, el sector de los abogados, de los juristas, de los jueces, donde también a veces el dogma se mete muy duro. Y me parece que es la única manera en la cual una nueva ley más permisiva y de mayor reconocimiento de derecho a la mujer tenga una vida plena en el futuro. Es decir, porque tampoco sirve de nada aprobar una ley que a los seis meses la Corte de la Nación la considera inconstitucional. Sí, yo creo que ya llegamos tarde. O sea, llegamos tarde con las familias que han perdido a una hija o a una mujer o a una nieta. O sea, estamos llegando tarde. Desde el punto de vista de la formación nuestra como médico, te digo, siempre hablamos de la vida, absolutamente de la vida, pero hoy no te podés hacer distraído. Más allá de los dogmas y de las creencias que cada uno las tiene, yo creo que bajo circunstancias especiales y formando equipos reales, equipos reales y gente de profesionales que entiendan el tema desde lo social y desde lo médico, lo legal viene solo. Y va a ser un éxito para el país porque desde lo parlamentario no es un tema que excluye votos o que pianta votos. Este es un tema que tiene que ver con la vida y la muerte. y la muerte. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.